Hola, yo soy Eduardo, esto es onblog.com y esto es Corfu, Grecia. Esta es la entrada a la zona turística, vamos hacia la plaza central y pues bueno, es mi primer vídeo en Grecia, había estado un par de veces hace varios años, pero es la primera vez que grabo vídeos en Grecia y estoy emocionadísimo porque Grecia es un país fantástico, es un país que merece la pena ver 200 veces porque tiene de todo, tiene una gente encantadora, tiene una comida fabulosa y es un lugar para visitar mil veces. Y estamos en Corfu, venimos con el barco de Holland America Lines, el de New Amsterdam, donde se ha enseñado un montón de cosas y hoy tenemos que ir a la sala en Corfu y bueno, pues a recorrerlo un poquito, grabaré más cosas ahí del castillo de arriba, si puedo luego encontrar el camino, y sobre todo de la parte antigua, a disfrutar. Muchos turistas, pero claro, estamos en la zona turística, o sea que vais a esperar. Y es muy bonito, ya digo, más que bonito, pues muy entrañable, muy griego y pues que hace ilusión. Y sobre todo en momentos en los que los griegos pues están sufriendo tanto y tienen tantos problemas, pues hace ilusión venir aquí a gastar unos euros y ver si ayuda que el país lo merece. Pues bueno, yo soy Eduardo, es un blog.com, estamos en Corfu, en Grecia, ya veis que está lleno de callejuelas, de tenderetes, de sitios de comida y por aquí vamos a grabar un par de vídeos. Vamos a enseñar, hay antigüedad, dispone. Nos enseñaremos cosas y espero que os guste. Y hasta el próximo vídeo. Yo soy Eduardo, hasta luego.